¿Hace mucho tiempo que se atiende con este dentista? Ah, sí, hace mucho tiempo, eh. No lo cambio por ninguno. Tiene una mano bárbara. Yo tampoco lo cambio. Hasta el jueves, señora, eh. Muy bien, doctora, hasta el jueves. Que pase el que sigue, por favor. Yo, doctor. Ah, adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, adelante. Vamos, che. Pórtate bien, Angueto, eh. No haga papelones, querido mío. Vamos. ¿Se hacen un consultor, eh? ¿Me perdona? ¿Cómo no la voy a perdonar si usted no me hizo nada, señora? ¿Usted hablaba? Sí, sí. Hablaba con mi perro Angueto. Quieto, querido. Yo no veo a ningún perro. ¿Eh? ¿Quién ladró? Yo o él. ¿Hace mucho que espera, señora, usted? Sí. No, digo, no, no, no. Recién entró un paciente. ¿Recién entra un paciente, Sonera? No salgo más. Uy, va a tomar. No, no, no. No crea, porque yo entro y salgo enseguida. Voy a buscar una radiografía. Ah, menos mal. ¿Y usted? No, yo no soy el paciente. El paciente es mi perro Angueto. Pero, ¿usted trae un perro al dentista? Exactamente. ¿Y por qué lo trae? Pobrecito, ayer le mordió un señor la pierna, pobrecito. Le mordió la pierna y se le saltaron todos los dientes, pobre viejo. ¿Pero cómo? ¿Por morderle la pierna a un hombre se le van a caer todos los dientes al perro, no? Claro, sí, porque el hombre tenía la pierna encesada. ¡Gracias!